Hola, buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Pachala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Yabajal Almeru en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 22 del Paper 10, que se titula Calderón de la Barca y su teatro religioso. En el capítulo anterior hemos estudiado el llamado teatro profano de Calderón de la Barca. Y en este capítulo estudiaremos unos ejemplos de su teatro religioso, que vamos a dividir en dos partes, las comedias y los autos sacramentales. Estos últimos son de mayor importancia porque tienen más valor literario. El simbolismo, las personificaciones de vicios y virtudes y las ideas en el concepto abstracto del mundo en los autos, nos muestran al Calderón más auténtico. Vamos a empezar por las comedias. Calderón utiliza los personajes de sus comedias para desarrollar temas polémicos. Sus personajes no solo dialogan, sino que también razonan y mediante las razones demuestran la veracidad de un modo de pensamiento. Para él, el mundo religioso está dividido entre paganos, judíos, católicos y herejes. Podemos señalar dos tipos de personajes distintos en sus comedias religiosas. Uno es el criminal, que por circunstancias imprevistas ha tomado el camino de la maldad, pero guarda en un rincón del corazón una creencia en la fe. Otro es el filósofo pagano, que debido a sus conocimientos duda de todo, pero al fin le llegan las respuestas mediante la acogida de la religión cristiana. Por otra parte, tenemos también las comedias bíblicas. No obstante, vamos a estudiar unas cuantas que merecen mención para que los estudiantes tengan una idea comprensiva del teatro calderoniano. Los caballeros de Absalán recorren el tema tradicional religioso al utilizar la religión como medio para obtener respuestas que pueden resolver el conflicto en la mente del rey, quien tiene que elegir entre su deber paternal y sus deberes como rey. Aquí es el amor paternal el que lo vence todo. Esta obra está basada en la venganza de Tamar, de Tirso de Molina, del que copia casi una jornada entera, con la despreocupación típica de la etapa alrededor de los asuntos de plagio. La síbila de Oriente consta de muchos anacronismos y aunque la versificación es hermosa, las octavas reales de Candaces ante Salomón o las décimas de la reina de Saba, la obra queda de menor calidad literaria. En cuanto al tema, es una reproducción de El árbol de mejor fruta. Judas Macabeo nos ofrece una curiosa mezcla de las comedias de intriga y de capa y espada. Tres amigos se enamoran de la hermosa Azares y este enredo da pie a Calderón para mostrar su habilidad poética en resolver el conflicto. El soliloquio de Ptolomeo nos recuerda al del esclavo del demonio de Gil Vicente. El gran príncipe de Ced, don Baltasar de Loyola, ha sido clasificada como una obra de circunstancia. El príncipe, después de su lectura de los ejercicios de San Ignacio, ingresa en la orden de los jesuitas. Nos interesa el proceso psicológico del protagonista que se convierte al catolicismo. Puede considerarse como una alabanza a la orden jesuita. Y por otra parte tenemos las comedias de santos. Lo mágico prodigioso tiene su base en las leyendas medievales en las que hay un pacto con el diablo. La crítica alemana ha señalado que sienta las bases para el Fausto de Goethe, pero también hay muchas diferencias entre las dos obras. Los personajes principales son diferentes y hacen sus pactos en distintas circunstancias. El protagonista calderoniano, Ciprano, es un estudiante joven enamorado de una mujer y a él le gustan sus estudios, mientras que el héroe de Fausto es viejo y escéptico. Cipriano quiere gozar de la mujer, mientras que Fausto quiere recobrar la juventud. Vamos a leer uno de los fragmentos de Cipriano. En la amena soledad de aquesta apacible estancia, bellísimo laberinto de flores, rosas y plantas, podéis dejarme dejando conmigo que ellos me basten por completo. Los libros que os mandé sacar de casa, que yo, en tanto que Antoquía celebra con fiestas tantas la fábrica de este templo, que voy a Júpiter consagra y su traslación llevando públicamente su estatua a donde con más decoro y honor esté colocada, huyendo del gran bullicio que hay en sus calles y plazas, pasar estudiando quiero la edad que al día le falta. Y los dos Antioquía, gozad de sus fiestas varias y volved por mí a este sitio, cuando el sol cayendo vaya a sepultarse en las ondas que entre oscuras nubes pardas al gran cadáver de otro son monumentos de plata. Aquí me hallaréis. El joven estudiante Cipriano está desilusionado con la filosofía pagana y quiere buscar al dios verdadero. El diablo, queriendo alejarlo del buen camino, le enfrenta a Justina, mujer hermosa, y el estudiante se enamora de ella locamente. Pero ella no corresponde a sus amores, así que Cipriano pacta con el diablo que le vendería su alma si éste le instruye en las mágicas negras para gozar de Justina. Todavía no tiene éxito el estudiante en sacar respuestas de su amada y cuando le enfrenta a Justina quiere abrazarla, pero encuentra en su lugar un esqueleto. Se convierte y junto con su amada sufre martirio por Cristo. Dice así el demonio en la obra. Oíd, mortales, oíd, lo que me mandan los cielos, que en defensa de Justina haga a todos manifiesto. Yo fui quien, por difamar su virtud, formas fingiendo su casa escalé. Y entré hasta su mismo aposento, y porque nunca padezca su honesta fama desprecios, a restituir su honor de aquesta manera vengo. Cipriano, que con ella ya hace feliz monumento, fue mi esclavo, mas, borrando con la sangre de su cuello la cédula que me hizo, ha dejado en blanco el lienzo. Y los dos, a mi pesar, a las esferas subiendo, del sacro solio de Dios, viven en mejor imperio. Esta es la verdad, y yo la digo porque Dios mismo me fuerza a que yo la diga, tampoco he enseñado a hacerlo. Por otra parte, otra obra, El José de las Mujeres, sigue a Eugenia, hija del gobernador pagano de Alejandría, que se convierte al cristianismo y se retira al desierto. A causa de la persecución, se disfraza de hombre, pero es vendida como esclavo y despierta la pasión de su dueña. La historia es similar del episodio bíblico de José y de su mujer Putifar, y de ahí su título. Las cadenas del demonio se refieren a la evangelización de Armenia por San Bartolomé. Durante su estancia, exorciza al demonio que se había apoderado de Irene, y tiene muchos episodios similares a la vida es sueño. Los dos amantes del cielo está basada en la vida de Crisanto y Daría. Ambos prefieren el martirio a sus amores terrenales. También tiene rasgos similares al mágico prodigioso. Y ahora vamos a pasar a hablar de las comedias basadas en leyendas devotas. Este grupo tiene dos de las mejores producciones de Calderón, El Purgatorio de San Patricio y La Devoción de la Cruz. Los protagonistas de ambas piezas son criminales perdonados por Dios. La primera es una comedia típicamente barroca, llena de metáforas, imágenes brillantes, contrastes y antagonismos. En El Purgatorio de San Patricio, la acción transcurre en Irlanda. Una tempestad destruye la escuadra del rey Egerio, mandada por Filipo. Llegan los naufragos a presencia del rey Ludovico, muy malvado, y su salvador Patricio, paragón de virtudes. Ambos narran su vida y el rey encarcela a Patricio, que es salvado por un ángel para empezar la evangelización de Irlanda. Ludovico, mientras, continúa sus maldades y un día acuchilla a un embozado, que luego descubre que es su propio esqueleto. Hace penitencias en la cueva, el llamado Purgatorio de San Patricio, y se convierte. A su vuelta describe todo lo que había visto en este sitio. Ludovico dice así, Ya el barco fiel a las ondas, diré el ataúd mejor. ¿Quién navegó en sus sepulcros, nieve y fuego, sino yo? ¿Qué ameno sitio que es este? Aquí pienso que llamó a cortes la primavera, la noble y plebeya flor. ¡Qué triste monte es aquel! Tan disformes son los dos, que les hace más amigos la contraria oposición. Allí cantan tristes aves, quejas que causen temor. Aquí pájaros alegres enamoran con su voz. Allí bajan los arroyos, despeñados con horror. Y aquí mansamente corren, dándoles espejos al sol. En medio de esta fealdad y esta hermosura, sacó la frente un grave edificio. Miedo me causa y amor, mostrando pena y contento, en este lugar estoy. La base de esta obra es la leyenda de una cueva en Irlanda, donde se suponía que estaba la entrada del purgatorio. En la devoción de la cruz, Eusebio quiso gozar de su hermana Julia y es salvado a última hora, gracias a su devoción a la cruz. Curcio, noble sienés, quiere sacrificar a su mujer porque cree que ella le ha deshonrado. Es salvada por un prodigio y da luz a dos gemelos. Uno es recogido por Curcio y el otro es adoptado por un pastor que le llama Eusebio. Cuando es mayor, se enamora de su propia hermana, a la que no conoce, Julia. Pero Curcio, el padre de ella, y Lizardo, el hermano de la dama, no permiten tales relaciones. Lizardo y Eusebio luchan y este último cae muerto. Julia es enviada al convento por su padre y cuando Eusebio quiere raptarla, descubre que ella tiene la misma cruz de madera en el pecho que él. Sigue con su vida criminal y Julia acaba dejando el convento. Cae víctima de sus perseguidores, pero en ese momento su devoción por la cruz le salva porque Dios no le da tiempo para confesar y morir en gracia. Nunca ha negado la confesión a sus víctimas y por eso le viene cuando la necesita. Y vamos a pasar ahora a hablar de los autosacramentales. La otra parte, de este tema y uno de los temas que ha hecho a Calderón de la Barca uno de los mayores dramaturgos del siglo de oro español. Como sabemos, los autosacramentales son breves piezas teatrales de un solo acto, normalmente sobre el tema eucarístico. Es en el auto sacramental donde Calderón parece ser más fiel a sus ideas. Igual que López de Vega fue considerado como el creador de la comedia barroca, Calderón es quien tiene establecida la definición del auto, considerado inferior a la comedia. Pero Calderón le da una estructura muy amplia. Normalmente los autos tenían como mil o mil quinientos versos, pero Calderón los aumenta hasta llegar a los dos mil. Con López, el auto tiene un lirismo innecesario, mientras que la comedia calderoniana parece premiosa. Para Calderón, las tres jornadas de la comedia y la duplicidad de intriga son fronteras que limitan la manifestación del genio literario. Escribió los mejores autos sacramentales en el campo filosófico-teológico. Y hay dos tipos de autos en este grupo. Uno en el que idea y contenido van juntos para producir un drama simbólico que trata del misterio de la redención. Y otro en el que triunfa la teología reducida a una discusión sobre los sacramentos, especialmente los de la Eucaristía. El primer tipo de los autos filosófico-teológicos son los mejores de Calderón y en ellos el elemento teológico predomina. Un tema frecuente es el conflicto entre la pasión y el deber o la eterna lucha entre el alma y el cuerpo. En los autos del segundo tipo todo se resuelve alrededor de un tema circunstancial. Limitamos en este capítulo a hablar de los autos exclusivamente de este grupo. En este capítulo nos vamos a limitar a hablar de los autos que se dan en este último grupo. Temáticamente existen muchos paralelismos entre las comedias y los autos de Calderón. Si él representa la adecuación más perfecta entre poesía y símbolo, debemos tener en cuenta que esto fue uno de los rasgos más importantes del teatro occidental del siglo XVII, como por ejemplo en el Prometeo de Esquilo. No obstante, los autos calderonianos normalmente giran alrededor del tema de la redención. Casi es una afirmación constante del libre albedrío. El hombre, durante su vida terrenal, podría enfrentar a cualquier peligro. La gracia y la culpa van a su lado, mediante el ejercicio de su libre albedrío, debe elegir una de ellas. Si la culpa o el pecado molestan al hombre, la gracia la recuerda constantemente sobre la decisión de seguir por la vía correcta. Sobre los autos filosóficos teológicos, con su formación escolástica, Calderón siempre da un mejor tratamiento a la teología que a la filosofía. El tema constante de estos autos es la concepción del mundo como un gran teatro o un gran mercado en el que se lucha, en el que el hombre lucha para su propia salvación en contra de sus enemigos. Vamos a hablar de algunos autos de este grupo. Su obra más famosa, El gran teatro del mundo, recorre el tema de la importancia del libre albedrío, del hombre que ni Dios, a pesar de su omnipotencia, puede controlar. La idea no es original. La concepción del mundo como un gran teatro ya se da en las obras de Pizeto y Seneca. En este auto, el autor, Dios, llama a todos los mortales para repartir entre ellos los papeles que han de representar en la comedia de su vida. Y en uno de los fragmentos dice así. Habla el mundo. ¿Quién me llama que desde el duro centro de aqueste globo que me esconde dentro a las viste veloces? ¿Quién me saca de mí? ¿Quién me da voces? Y dice el autor. Dios. Cuando el mundo dice que no puede representar la comedia sin un ensayo previo, el autor contesta que para la representación existen unos preceptos. Dice el autor. El autor dice Albedrío tenéis ya y pues prevenido está el teatro vos y vos medid las distancias dos de la vida. Base, el autor. El mundo se encarga ahora de repartir los papeles y los medios para que cada uno se desempeñe en su papel. Durante toda la obra la conciencia deja oír su voz y la libertad humana queda a salvo. Dice el autor así. Oh Dios. Yo bien pudiera enmendar los hierros que viendo estoy pero por eso les di albedrío superior a las pasiones humanas por no quitarles la acción de merecer con sus obras. Y así dejo a todos hoy hacer libres sus papeles y en aquella confusión donde obran todos juntos miro en cada uno yo diciéndoles por mi ley. El gran mercado del mundo es pura analogía. El padre de Zarias tiene dos hijos el buen genio y el mal genio. Para evitar que se repita la historia del primer fratricidio el cuento bíblico de Caín y Abel debido a su competencia amorosa para obtener la mano de la hermosa Gracia les da su herencia y el permiso para ir al gran mercado del mundo. Con las dotes adquiridas el que tiene éxito en cautivar a Gracia sería su poseedor. El buen genio está acompañado por la inocencia y el mal genio por la malicia. Al emprender el viaje reciben cada uno un don de gracia que pierde el mal genio en la posada de la guía y la lastivia. En el mercado el buen genio recibe las mercancías del desengaño la humildad la penitencia y la fe. El mal genio por su parte recibe las de la lastivia soberbia y la herejía. Al volver a la presencia del padre de familia el buen genio es nombrado heredero y obtiene la mano de gracia y el mal genio estará condenado eternamente. Con el tema de este auto aparece la parábola del hijo prodigo es el más realista de los autos de Calderón. El gran teatro del mundo es al gran mercado del mundo lo que es la vida es sueño al alcalde de Zalamía. En ambos casos el popularismo frente a filosofismo realismo y democratización frente a culteranismo etc. Esta democratización se ve en los personajes también. La lastivia en el gran mercado del mundo es una moza de mesón pero se disfraza de gran dama para acudir al mercado. Esto muestra que pertenece a todos los estamentos sociales mientras que gracia es una hermosa serrana de la corte popular. El pleito matrimonial del alma y el cuerpo da una base teológica a este tema de disputas muy frecuente en la Edad Media. Mientras que en la Edad Media la obra termina con la muerte del hombre en el auto calderoniano derivado probablemente de un pasaje de la epístola de San Pablo a los Gálatas el alma y el cuerpo están unidos en su vida matrimonial. El simbolismo de esta obra es muy sencillo. Del matrimonio del alma y el cuerpo nace un hijo que es la vida. Los padres le han dado sus propias características. Del cuerpo recibe los sentidos y del alma la memoria el entendimiento y la voluntad. Cada vez que los padres intentan separarse la vida languidece y es rodeada por la muerte que logra separarlos. El alma presa por el pecado purga en el fuego temporal y sube al cielo viéndole al cuerpo en la tierra que le espera hasta el día de la unión definitiva. El año santo de Roma representa al hombre como peregrino de la vida. Por su parte la divina Filotea expone la lucha del alma contra sus enemigos y lo que va del hombre a Dios contrasta la misericordia y la nobleza con el egoísmo del hombre. Otros autos de este grupo son La vida es sueño El veneno y la triaca El pintor de su deshonra. comparten un mismo tema que es la historia teológica de la humanidad el proceso de creación y la caída del hombre La vida es sueño es la perfecta adecuación de tema y símbolo ya preparada en la comedia del mismo nombre Segismundo es el hombre que entra en la vida acompañado del libre albedrío y el entendimiento Los cuatro elementos de la naturaleza fuego, aire, agua y tierra se le rinden como si fuera el señor de la naturaleza Pero el príncipe de tinieblas le tienta y el hombre come el fruto prohibido pierde el control de la naturaleza y los elementos le dejan pero le ayudarán el poder el amor y la sabiduría y al final para liberarle la sabiduría queda aprisionada Otras obras muy importantes son El veneno y la triaca o El pintor en su deshonra que trata también de la naturaleza que seducido por Lucero come el fruto prohibido La ciencia la gracia y la inocencia interceden en su favor al pintor quien había hecho la imagen de la naturaleza El pintor puede ser Dios Tras su arrepentimiento la naturaleza alcanza el perdón En conclusión aparte de los autos filosófico-teológicos Calderón también escribió algunos autos mitológicos como Los encantos de la culpa Andrómeda y Perseo El divino Orfeo o dos versiones de Psiquis y Cupido También autos con temas sobre el Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento Autos también histórico-legendarios y autos de Circunstancias y Marianos Y esto es todo en el tema de Calderón de la Barca y su teatro religioso Muchas gracias por escucharnos Gracias